Tres y nada la cuenta Normal que esto pase Tienes tanto tiempo sin lanzar Y más Lo que ya mencionamos, apenas era su primera salida del año Relevista corto Acostumbrado si A trabajar Con frecuencia Sin tantos días de descanso Completamente lógico esperar que Que haya algún detalle en la mecánica Que se pierda El fin no puede ser el mismo Para lanzar Le canta el primer strike Tres y uno la cuenta Y recuerden que esa primera Aparición fue después De tener Dos meses aproximadamente sin lanzar Allí está el duelo Querecuto a la izquierda Sokolovic a la derecha Cuenta completa Cuenta full Para que ejecuto Envíos similares Quizás Quitando de algo de velocidad Para buscar la zona de strike Esa es otra de las características Que normalmente ocurre Cuando hay tanta oportunidad de descanso Hay mayor velocidad Hay mayor fuerza en los envíos Pero no se consigue la zona de strike Poniéndose de pie La afición en el universitario Tres bolas Dos strikes Dos outs Pide tiempo Querecuto A todo un general Y el Querecuto En el momento del envío Ahí Darse la presión Generar incluso presión En el lanzador Y en el equipo contrario Tres y dos Tres bolas Dos strikes El lanzamiento Strike Tirándole el tercero Ponchado Querecuto Y Sokolovic Logra sacar el cero En este octavo Para el Caracas Pepsi Celebra con todo Vive ahora Pepsi Siete y medio Ganan los leones del Caracas Cuatro por dos Acerca